Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataremos, ¿es capaz tu web de convertir a tus usuarios en clientes reales? Compruébalo con el test de los 5 segundos. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy titulado en consultor de mercado resencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coax certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer estas cápsulas y píldoras formativas, entre otras formaciones. Tengo designación de realtor por ANAR, National Association of Realtors, soy worldseller de Paypal, soy powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos inmuebles destacados aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que os incorporáis y a todos los que nos seguís fielmente en nuestras listas, muchísimas gracias, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliarios, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a, ¿es capaz tu web de convertir a tus usuarios en clientes reales? Entonces, compruébalo con el test de los 5 segundos. Cada vez más webmasters y emprendedores digitales son conscientes de la importancia del CRO, Conversion Rate Optimization, disculpadme inglés, como el proceso de optimización que les permite generar más beneficios con el mismo tráfico. Sin embargo, todavía son muchos los que desconocen las grandes ventajas que una buena estrategia de conversión puede reportar a su negocio online. El SEO, las redes sociales y el marketing de contenido son muy efectivos y necesarios para traer tráfico de calidad a tu web, pero lo importante no es la cantidad de tráfico que tengas, sino la calidad, el beneficio real que ese tráfico supone. El CRO o la conversión web es el siguiente paso que debemos dar en el mundo online. Sabíamos que tener presencia en Internet era importante, y por esa razón, creamos nuestra página web corporativa. Posteriormente, supimos que estar bien posicionado era esencial para traer tráfico cualificado. En consecuencia, optimizamos toda nuestra web para que los buscadores nos tuvieran en cuenta. Tras ese boom, las redes sociales hicieron su estelar aparición y consiguieron aportar una personalización muy beneficiosa para las empresas, permitiendo que éstas pudiesen tratar de tú a tú con sus usuarios. De un tiempo a esta parte, descubrimos que generar contenido de calidad para nuestros visitantes ha aportado un valor añadido a nuestro negocio. Por eso, comenzamos a generar infinidad de escritos, infografías, listas, etc. para tal fin. Ahora, el siguiente objetivo es conseguir que todos estos esfuerzos invertidos den sus frutos. Debemos conseguir beneficios reales, debemos apostar por el CRO y convertir a nuestros usuarios, que actualmente son mirones, con todo el cariño, en clientes reales. La función principal, cuando hablamos de conversión online, es reforzar esa predisposición inicial que presenta un usuario cuando accede a tu página para que pueda llegar a contratar un servicio, comprar un producto, registrarse mediante un formulario, pedir un presupuesto, descargar un catálogo, etc. Estos son algunos de los objetivos más comunes que se plantean, aunque puede haber muchos más. El propósito de las técnicas del CRO es ayudar a optimizar todos los elementos que invierten en el comportamiento de los usuarios dentro de una web, para que acaben realizando algunos de los objetivos marcados. Pero llegados a este punto, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puedo conseguir todo esto? Pues bien, existen muchas técnicas y estrategias que nos den las claves para que nuestra web esté optimizada para CRO. Te sorprendería saber los beneficios que han obtenido algunas empresas online, tan solo con un pequeño cambio en su página web. Algunos de estos cambios están relacionados con la estética y presentación de las páginas web. Para que tengas una pequeña idea de la importancia de esta cuestión. Primero, debes saber que la mayoría de usuarios que navegan por Internet no realizan una lectura secuencial de tu página, sino que escanean toda la información en base de los estímulos visuales que reciben. Por lo tanto, si tu principal oferta no destaca por encima del resto de contenido, es muy difícil que llegue con claridad y fuerza a los visitantes de tu website o página web. Hagamos una pequeña prueba con el test de los 5 segundos. Busca a un amigo y pídele que acceda a tu web y la mire únicamente durante 5 segundos. Pasado este tiempo, pídele que cierre la página y te cuente qué es lo que recuerde de ella, qué es lo que le ha llamado atención o qué elementos ha visto. Con esta prueba, lo que estamos buscando es que el usuario nos tramita la idea y concepto que, a primera vista, recibe por parte de nuestra página. De ello, se deduce que, si hemos hecho los deberes y hemos destacado bien nuestro concepto, producto o idea clave, nuestro amigo deberá recordarlo y citarlo. Mientras que, si nuestro punto principal se pierde entre los demás, será realmente complicado que el visitante lo recuerde y mucho menos que lo asimile. Por lo tanto, el objetivo está más que claro. Si somos una empresa que vende electrodomésticos para el hogar y la respuesta de nuestro amigo se asemeja a... Mmm... Pues lo que más me ha llamado la atención de tu página es la foto de la portada. La del perro jugando con un niño. Algo estamos haciendo mal, ¿correcto? ¿Es realmente una imagen como esa a la que queremos que recuerden nuestros visitantes? Evidentemente no. Lo que podemos querer que recuerden es esa oferta especial que actualmente tenemos en promoción, la calidad de nuestros electrodomésticos, el descuento que ofrecemos por pronto pago, nuestro envío gratuito, las ventajas que se obtienen a actualizar nuestros productos, etc. Si en lugar de todos estos inputs, los usuarios van a recordar un aspecto menos relevante, lo adecuado es cambiar de estrategia. Deberemos, por consiguiente, resaltar mucho más nuestro mensaje principal. Podemos cambiar la imagen actual por una foto de nuestro producto estrella, añadir un titular atractivo o incluir iconos que guíen la mirada de nuestros usuarios hacia la zona que nos interesa. Utilizar imágenes de personas utilizando nuestros electrodomésticos o quizá presentarlos con un vídeo atractivo. Estas son solo algunas de las ideas que las técnicas CREO nos recomiendan para mejorar los resultados de nuestro site o página web, pero existen muchas más. Así que no pierdas más tiempo, empápate de todo el conocimiento CREO y comienza a vender más en Internet. ¿Cuándo comienzas? La autora original, señora María Sánchez, pertenece al Departamento de Marketing de Web Conversion Master. Ha sido adaptado y presentado por Vendopor Inmobiliarias. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras o cápsulas formativas? Apúntate en feriafincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com Barra empleo para ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com O si desea conocernos puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo muchas gracias por vuestro tiempo. El cual espero que hayáis disfrutado junto a nuestras cápsulas o vídeos formativos. Y entre todo como siempre digo quedo a vuestra disposición. Tanto en nuestro teléfono 607-338-337. El cual está a vuestra disposición de nueve de la mañana a nueve de la noche. Tanto en nuestra página web vendopor.com Tanto en mi correo directo alejandro.vendopor.com O también podéis seguirnos en el resto de redes sociales para seguir leyendo o visualizando lo que vamos publicando. Muchísimas gracias y hasta pronto.